Hola, estamos en la segunda parte del video como hacer un servidor multimedia casero Esta parte es digamos la más práctica y es en la que vamos a ver como realmente podemos controlar y configurar las cosas Bueno, vamos a imaginarnos que ya hemos instalado XP en la máquina que vamos a utilizar como servidor Hemos instalado XP, hemos instalado los controladores y todo como un ordenador normal Está conectado a la red y le hemos instalado el programa Network Magic Pro de Cisco Systems Este programa hay que instalarlo en el servidor y también en un ordenador de los nuestros O sea, en el ordenador con el que vamos a controlarlo Abrimos el programa Y enseguida vemos el mapa de nuestra red Este es el ordenador en el que estamos Aquí vemos el router Y el servidor que está conectado por wifi Este ordenador que aparece medio transparente o un poquito más oscuro Es el otro portátil de mi casa Que ahora mismo no está encendido Por eso está un poco oscuro Internet Eso significa que estamos conectados a internet Gracias a este programa podemos ver la configuración de cada uno de los dispositivos en nuestra red Para poder controlar cualquier ordenador en la red Tenemos que instalarle el mismo programa de la misma manera La instalación es bastante fácil y el uso también Así que no vamos a perder tiempo explicando cómo instalarlo Simplemente hay que tener en cuenta que en el servidor ya está instalado el programa Y nada más Simplemente está conectado a la red Bueno, si le damos aquí Vemos las opciones que tenemos La opción que vamos a utilizar ahora Es una conexión de escritorio remoto Lo que nos permite Ver lo que realmente está pasando en el ordenador Y controlarlo O sea, como que estamos delante del mismo ordenador Nos pide usuario y contraseña Es el usuario y la contraseña del ordenador Nada más Vale Como vemos Es la pantalla del servidor Ya que tenemos el ordenador Y los dos discos duros que he mencionado antes Conectados Los vemos aquí Este es el disco duro Por ejemplo En el que estoy guardando las descargas Entonces Sería muy útil Compartirlo Para poder acceder A las cosas que se están descargando Le damos botón derecho Propiedades Compartir Pinchamos sobre el link Este Y le damos compartir esta carpeta en la red Lo compartimos con el nombre que nos dé la gana Esto no tiene importancia Y luego le damos permitir que los usuarios de la red Cambien mis archivos Lo voy a llamar descargas Le damos aceptar Hacemos lo mismo Con los demás discos duros Realmente este es uno Y he creado una partición En la que guardo Las copias de seguridad Todas las copias de seguridad Las guardo aquí Entonces también La vamos a compartir La partición entera Para que pueda yo Guardar Las copias de seguridad Por ejemplo De mi ordenador O de otros ordenadores Esto puede ser muy útil Porque cualquier cosa que pase Con nuestro ordenador Siempre vamos a tener ahí Una copia de seguridad Y hacemos lo mismo Con la partición llamada Elements Donde yo tengo todos mis datos Música Fotos Programas Películas De todo Juegos Tengo de todo aquí Entonces esto es lo más importante Y hacemos lo mismo Lo compartimos Y le damos a aceptar Y ya está Como vemos la mano Debajo de estos discos duros Esto significa que están compartidos Ahora Podemos cerrar esta ventana Y Como os he explicado En el ejemplo Podemos dejar que el servidor Nos descargue Todo lo que queramos No hace falta preocuparnos Si está conectado O no Porque siempre va a estar conectado Y siempre va a estar encendido Si no No tiene sentido Entonces el servidor Está descargando Los hombres de Paco En este caso Y lo podemos dejar así No hace falta hacer Ningún Ningún ajuste más Esto es todo Cerramos la ventana De escritorio remoto Y Si abrimos Mi PC Vemos Nuestros discos duros Podemos hacer dos cosas Si vamos a Redes Vemos el ordenador aquí Abriéndolo Accedemos A lo que ya hemos compartido Por ejemplo Si vamos a A A descargas Vemos Las carpetas Con los Archivos Torrents Los que se están bajando Ahora mismo Y los que ya se han descargado Algo que podemos hacer Aquí Es dar al botón Conectar A un A un disco duro De la red Lo siento que no Tengo el ordenador En castellano Ahora mismo Pero bueno Le damos así Elegimos el El servidor Y pinchamos En uno de los tres Le damos Reconectar Al inicio de sesión Y finalizar Nos aparece aquí El disco duro Hacemos Exactamente lo mismo Con los otros dos De descargas Y La partición de datos Ahora podemos acceder A los datos Entramos Y por ejemplo Podemos ver Alguna película Como vemos No hace falta Descargar la película Simplemente La abrimos Como vemos Como vemos Todo funciona perfectamente No hace falta No hace falta Gracias por ver el video.